Hola a todos, soy Luis Ortiz y trabajo para Trelix y me encargo de dirigir los esfuerzos de ingeniería de preventa en la región de Latinoamérica. Trelix surge como una compañía que es la fusión de dos grandes organizaciones que es McAfee y Farai. El portafolio conjunto que estas dos compañías entregan al mercado forma Trelix como tal, una compañía que tiene la sinergia y la experiencia y las personas de ambas organizaciones para poder entregar al mercado soluciones de ciberseguridad que las hagan más adaptables, más flexibles, más eficientes, mitigando las amenazas en el día a día y haciendo que cualquier respuesta que haya que tomar se haga en un tiempo corto. XDR es la plataforma base de la estrategia de Trelix como tal. XDR significa Extension, Detection and Response y sirve para poder hacer una analítica avanzada de los datos de ciberseguridad que llegan a una organización, que se lo llegan a recopilar y poder responder a ellos de una manera automática y rápida, de poder englobar todos los incidentes de ciberseguridad en una sola plataforma. Me encuentro en Lima acompañando a Bafin para visitar a nuestros clientes más importantes, impulsar la estrategia de XDR. La estrategia de XDR, que es la base de la organización Trelix como tal. Trelix se encuentra presente en más de 12 países en Latinoamérica, entre ellos Perú, Colombia, Chile, Argentina, México, Brasil y otro grupo más de países en los cuales tenemos presencia para estar cerca de nuestros clientes y apoyarlos en los retos más importantes de ciberseguridad que ellos tienen en su día a día. Los clientes hoy en día se benefician de la estrategia de Trelix porque les permite poder analizar la información de las ciberamenazas de una manera más integral, analizando los vectores de correo electrónico, de red, de endpoint y de nube de una manera más fácil y completa. Y con esto puedan ellos mitigar estas amenazas de una manera más pronta y automática, sin la intervención de tantos pasos manuales o del ser humano como tal.